Campeón, Mariano, ¿cómo lo ves? Qué difícil, Jorge, porque bueno, muchas veces pueden tomar partido, lo que puedo decir, porque es un rival directo de campeonato. Entiendo muchas veces cuando en la reunión de piloto piden por los 12, y muchas veces diciendo, porque en realidad todos estamos corriendo por lo mismo, que es funcionar bien, que es ganar, que es lo que sea, ¿no? Tanto los que estamos dentro de la copa como los que están afuera. O sea, ve una sola imagen que es la de adentro, la de afuera del auto de Masacani, la que se ve de la imagen de la televisión, que por ahí no sé si habrá tenido otra imagen lo de los comisarios deportivos, ¿no? Entiendo que Agustín sale más rápido de la curva 2, pero en realidad como que Masacani va para el interno y no cambia la posición del auto en ir y volver, que muchas veces puede ocurrir y que talga cometer el error al de atrás. Como que no estaba bien el hueco y bueno, o sea, donde frenó Agustín era imposible frenar porque estaba muy sucio, ¿no? Claro.